Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar pay de elote. Espero que les guste esta receta. Primero cortamos los elotes por la mitad y después los rebanamos para separar los granos de elote. Y los reservamos. Después troceamos las galletas marías y las trituramos. Las agregamos a un recipiente y eso haremos hasta terminar de triturarlas. Después troceamos la mantequilla y la metemos por 20 segundos al microondas para que se disuelva. Y se la agregamos a las galletas molidas. Revolvemos bien estos ingredientes hasta obtener una pasta suave. En este momento también ponemos a precalentar el horno. Agregamos la pasta en el molde del pie y la distribuimos por toda la base y paredes del molde. Después lo metemos 15 minutos en el refrigerador y lo reservamos. Con estos ingredientes saldrán 2 pies. Este será el segundo molde. Revolvemos ligeramente los 3 huevos. Y ahora agregamos los ingredientes a la licuadora. Agregamos la esencia de vainilla. Los 3 huevos. La media crema. La leche condensada. La barra de queso crema. Los granos de elote y licuamos muy bien todos los ingredientes. Agregamos la mitad de la mezcla al primer molde. Y lo metemos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por 45 minutos. Después de este tiempo así es como ha quedado. Déjame en los comentarios que te pareció esta preparación. Te invito a suscribirte para ver más videos como este. Los separamos del molde y así es como se ve. Vaciamos el resto de la mezcla al segundo molde. Lo horneamos y así es como finalmente ha quedado. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.